El Palacio de las Luces encuentra competencia en San Fernando de Henares. Este año, la Casa de Eugenio, el vecino que lleva más de 20 años de curando su vivienda de la calle Miguel Ángel Asturias de San Fernando de Henares, se ha encontrado con la competencia sana del Ayuntamiento, que ha realizado un desembolso de 90.000 euros en iluminar las calles del municipio. Eugenio puede estar contento, porque ya no es un oasis en el desierto. Ahora las luces municipales, como si de una estrella guía, llevan a los vecinos a su Palacio de las Luces. Este aficionado a la Navidad guarda un tesoro en su casa, y es una colección de juguetes que conserva desde su infancia, y que ha ido incrementando año a año. Cada Navidad se reinventa y ofrece un espectáculo a los niños desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero.